El Shadow of Life Buenos días, tardes y noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Shadow of Life Yo recién adquirí este cofre porque estaba viendo que onda, así que... Oh, hay algo Nunca habia visto un metal de color tan pudrido. Es bastante inútil Pero en la forma de broches, cedros, ganchos y botones, hebillas de cinturones y abrazar para niños ¿Niños? De máquina, claro Descubrí ahí que su valor se dispara Lo principal es sencillo, hasta la mala hierba bañada en oro se puede vender O un humilde boludo, su estatua puede mejorar ya No enseña a ganar su amor y su sonrisa, el candor Ratoncito, ¿estás enamorado? Claro que no, solo estoy demostrando el poder de negocio ¿Y qué si Ratoncito está enamorado? ¿Qué importa esta? El exil de acelerar Oh, hoy disculpen por no haber subido video estos días Que yo creo que el lunes es un día principal para subir video ya que todos llegan latiados a sus casas Lo que viene, este es como el... La cosita, ¿cómo se llama? Se me confunde con témpano, nada que verlo ¿Tímpano? No, nada que ver el tímpano Esa weaita que uno tiene la garganta A mi que verá, no sé ¿Cómo se llama? Yo quería subir video el lunes Y ayer martes también Ya que no había subido el lunes Y ya estábamos miércoles Y recién estoy Grande Y debo ser honesto Debo ser honesto Primero, no he tenido mucho tiempo Y segundo, la verdad es que El poco tiempo que tuve Y que podía haber grabado Me quede jugar Diablo Y nos fue en vano Adelante nos guardan la araña Aurora, por favor No me uses como que era nada Hay que usar que la araña Eh, explico Hay que ir por acá Me explico Vamos a pelear con esta weaita primero Y me sigo explicando Fue mi culpa Pero no fue mala inversión Ya que Completé el set de tal raya Y ahora mi maga Y ahora mi maga Está pegando como 5 millones Y estaba pensando En hacer un videito Para Demostrar O sea, para hacer Como un pseudo tutorial De cómo hacer una Hacer algo básico Obviamente Pero de cómo Si tienes un mago En realidad Un personaje Genial del Diablo De dónde poder ir a Buscar ítems Y subir de nivel Y hacer todas esas cosas Más rápido Para los que Para los que le sirva Realmente Porque hay gente Más changa como yo Que está Tiempo jugando Porque son diferentes Los diseños De estas arañas Alguien me puede decir Por qué son diferentes Sus diseños Vaya Robert ¿Dónde he aprendido A luchar? Esta es una reunión De negocio El tipo de combate No se puede comparar Ya, yo quería Que más tipos Subieran de nivel Como hablo En este juego Parece que Estuviera todo el rato Rimando No sé Ah Faps ¿Qué quería yo? Quería Bonzón Nivel Dios Ah, y tengo que ver Qué habilidades tenía El compadre Porque no lo hemos visto Yeah Este bon Parece que arquero Y parece que Este es su ataque especial ¿No? Lleva flecha Dispara flecha Todas las criaturas oscuras Dificultad Para disparar Una flecha mágica Que reduce La velocidad De criatura O sea Dispara una Por dos turnos Y es largo Antiga tu cura Los males Objetivo Acá Golpe doble Lance una flecha A una criatura oscura Objetivo Si muere Se ejecutará Un segundo ataque No me tinca Es un pasivo No, pero este debe quitar mucho Para que esta habilidad funcione Dificultad Dificultad Dispara Disparar flecha Dispara una flecha De una criatura Esta es como La basura Tiro certero Aumenta la probabilidad De un golpe crítico En 5% De ahí La verdad es que No me tinca mucho Este monó Pero debe ser Uno de los más Vámonos por acá No me da filo Alcanzo la ecuasiva Ya Listo Y hay que equiparlo Vamos a agregar Uno cototo Otro cototo Bien Entonces a este loco Le vamos a poner Le vamos a poner Uno cototo Persistencia de fuego Ok Y acá No le vamos a poner Nada No, le vamos a poner ¿Cuál es el que te da crítico? El se lanzar Daño mágico ¿Cuál es el que te da crítico? Ah, pero el otro El arma Pero no importa Debole a uno Esto ¿Qué? ¿Qué? Está guateando Ahí está Ahí sí Nada más Nada más Escribimos un núcleo Hoy sé que está viendo Los videos De cómo hicieron este juego Y obvio Aparte que le pusieron Harto amor y todo eso La tipa Gracias por sus comentarios De la vez anterior Estaba leyendo Y claro Si hay una tipa Que es bastante seca Estaba viendo algunos videos Y hizo Compuso las canciones De este juego Y obviamente Se la chupo ecuáticamente Es que son muy buenas Las canciones ¿Qué hace esto? Ya creo que de la cabeza No era De esa Era directo Pero bueno No puede que pase Vamos a realentizar Lo primero que vamos a hacer Vamos a realentizarlo Vamos a realentizarlo Puta Me regresó Lo genial es que Hasta el momento Esa magia no ha fallado Tipo No, no, no Yo quiero Cambiar por Robert El ratón A ver A ver cuál es la gracia De este Bueno Oh Seguro rápido Ya murió yo creo Excelente Casi Subo a nivel Hoy nivel 22 ya Hoy están todos motivados Bueno No conocía En Lemuria Serés una Jaja Yendo el grano De ser vivo Antes La muerte Ratón Acabamos de Presenciar Acá Tendrá por acá Nosotros Sí Y La Estamina Rabela Como se llama Esta Ya Completamos El máximo Por acá Y ¿Dónde Ibamos Ahora? Busquemos Algo Que le suba El daño Acá No hay nada Que le suba El daño Físico Llegate Un poco Con full Sub Por no A la Ofrece Tendrá La probabilidad De curar Ya Será Que más Falta El gigantón Digamos El de acá No Uno No puede estar Claro Ya Ya Au 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 Uy pero ya mua Creo que tengo la ventaja Son Son tres Ok Vamos a Por una O por todo Maldito Defensa Viral Vamos a A ver la diferencia De daño Si a cien Y este A sesenta yuno No La 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 Pega Más Bueno Ya Hace cien La Lo que Está Ya Igual Está bueno El ataque A todos Y esto Lo vamos a Cambiar Por Fogurola Que creo Que le quina Más La escritura Y la Oscuridad Que es un Fumular Año Vamos a A ver Si Quede Así O Aumentar Daño Poguera Aumenta El daño Grito Alcanzó Ah Le están Pegando A la O Alcanzó Bueno Contraataque Cien A todos Poguera Un grosero Y Vamos a ver No Primero Dale Con la pausa Vamos a ver Si es que Le pegamos No Es que Estos No tienen Como a todos No Pero Vamos a Probar Con uno Poguera Vamos a Probar Con este Que ya Esta De hecho Mierda Esta La Corneta Diez Pola Wea Mala Oh Vaya Morir Vamos a cambiar Está guateando La loquita Esta Vamos a cambiar Por la Noja Noja Le vamos a decir Que Petrifique Todo lo Que Vira Y Rubén La se ríe Muy bien Muy bien Oye Dos niveles Bueno No será Mucho ¿Por qué Esa es lo que Ha subido Un rápido nivel ¿Por qué Esta tan Ovella Buen Conchizumadre Que guapas Soga Dos Pugas Petrificar Todos No 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 Fin El Humano ¿Qué estoy Diciendo? No Este no 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 Entiende Nada Ahora Si Quiero Entender No Ya Ok Entendrá Ah Por acá Como que De repente Como que Te desorientas Un poquito Que no 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 Ay Como que Antes No se podía Acceder Si Bueno Estoy diciendo Weas Que no Entiendo Zafiro Poleda Conchizumadre Ahora Permeto Tener un poco Más de cuidado En avanzar Cuando digo Un poco Es porque Un poco No Conchizumadre Dije Ya Creo que Abajo Está Que no es Tres telaraña Vamos por el otro lado Au Parece que no había Nada Ahí Ups Ya Ya Bueno Rubela Ya sabe El plan Se tiene Que tirar A dos Y esta Tiene que Abasivar A dos Ya Ya Interrumpido La buena Llora Tíratelo Oh Interrumpido Al llegar Por si acaso Vamos a ver Defensa Por si acaso Excelente Interrumpido Interrumpido Tírate a dos A ver Las tipas Estas Te dejan Cuando te pegan Te ralentizan Evadío Evadido 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 Y a quien A quien A quien A ver Tire uno Y a pego Alimentarme De los Femes Golpe crítico Uy Que weá Está dejando La mina Que caiga La mina Está falciando Demasiado Weá Están sus buenas Experiencias Faltan dos Más Pero ahora Puedo pasar por acá No No Todavía no Ups Jalico chino Ya vamos a subir el nivel Ahí Ruela Ahí Se llama Ruela No es cierto Este tipo Acá Esta tipa Era acá Este ratón Acá Y aplastar A todos Listo Creo Bajamos Y ahí El camino Está a la izquierda Derecha Primero Por acá Qué onda Con las confesiones Uy Pero acá No hay nada Ya 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 Ups 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 Estoy metando Ups Ups Au Un buen Kichucha Voy a Sé que voy a Tirarme una No Prefiero Tirarme una De estas Un No No tengo que sacar Ninguna palanca Era como un bonus Ok Habrá que, chucha, hacerle caso Ya Era como una pseudo Weas de bonus Esmeralda en bruto Ah, y yo saqué un oculi nuevo, si no me equivoco Que es este Quiero ver sus propiedades Pero, tendré que hacerlo acá, al parecer Y ahí se aumenta Probabilidad de evadir A un 5 Está super bueno, po Lleva unos charches, ¿no? Dice Añade daño de luz a los ataques Si, está bien que Luz sea fuerte contra oscuridad, po Aumenta el 5% la probabilidad de hacer retroceder Al objetivo Esta piola Pero, ¿cómo se llama la cuestión? Ya, a ver, filo Ya ¿Qué pasó? Caja fuerte Allá vamos Está aquí onda la cárcel, tío La corte, allá vamos Ahora no Ayúdame a romper el encantamiento Para tu propio ascenso No No Si futuro dependiese de ello Ser sincero ¿Queréis la verdad? Pues Margaret es la razón Su belleza es ilumbrante No conoce Paragon Con esos ojos Que embelazan Y su suave piel No hay volmus Más exquisito Que la cabeza A los pies Ya Así Margaret Sigue a mi amada Logremos nuestro tesoro Y yo recibiré fama También una promoción Consiga a mi amada Por Mi Ya Siente opción Puzzle Dejó el grupo O el ratón Cuidado Hasta peludito Lo Puzzle Hasta peludito Super peludito Super peludito ¿Qué está pasando? No entiendes. ¿Qué tal después? Ahora tendré para siempre a Margaret a mi lado. ¿Pero quieres, Margaret, coger un par de cofres de regalo? Vaya, mirad cuánto oro. Sí, pero a nosotros no sirve el oro. ¡Déjalo ya! ¡No lo cojamos! ¡Poyoro! ¿Alguien chuche el puerto del oro? ¡Deme pociones! ¡Pero para qué se salió si se volvió un hito! ¡Hala! No es tarde ahora. Caleta de oro, güey. Caleta de oro, güey. Bueno. ¿Tenemos la ventaja? Digo, me quesivo, me caigo de raja. ¡Ja, ja, ja! A ver. Eh... Y acelerar todo .. Tirarse todo... En fuegue la Together acción ... ¿Cómo le puede llegar un virus crítico a uno que el otro no? Eh, apasíguate a todos. ¿Qué le doy? Apasíguate a todos. Vamos a apasíguate a todos. Ahora, ahora viene. Evasión OP. A veces le caigo en la... Chao. ¿Por qué haces el mal? Estaba elegir el Kika Kika Kika. ¿Cuál es el Kika Kika Kika? ¿No va a ver el Kika Kika? ¿El Kika Kika? ¿No va a hacer un rato? Se destruye una cosita más, no? A las dos en Tokio Falta una Alcanzaremos para el capítulo de hoy La última araña Dame cositas, cofre, cuantos de tus secretos va a emeraldo pulido Au Ay si vamos contra el araña a ver Y late pero si con ganas Y por eso le vamos a dar Una gotita afín A la cochina esta Que esta terrible Ve, lo digo en todo sentido A esta cosa rara El niño rata Mejorar la magia No me sirve pero bueno Es lo que hay Y nadie más Pues bueno Pero lo que si voy a ir a loculi Y vamos a ver que Que resta podemos hacer Acá Porque hay harto Hay harto que transformar Ya Ya Y que más Y que más Ah esta Ya hay caleta esta Listo De hecho hay más Estoy Estoy Y no No Que pasa si No Parece que no Ya Ya A la 1 A la 1 A la 1 1 2 Me estiro el tiempo se acaba y mi disco duro también ya demos la electricidad, o igual está cochinada en la mejora apaciguemos a todos, hagamos la misma desinco y acá pegarle a todos mira más encima qué decían acelerar a dos empírense todos ahí acaba de petrificarnos vamos por parte como dijo Felipe que miró acá ay no hay que atacar esa huevada a todos no fústala huevada no, a dos no, a uno peguémosle a los chicos primero si no va a huear mucho de acá le vamos a dar unos pequeños fúlare 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 cochinado y aumenta el daño de la rubela y como la rubela sabe ay cagaron no sabe nada no sabe nada hay contra ataques sobre fuego rubela a ver tira de esta huevada tira de esta huevada ah, qué su bancho descente baja oh, hoe, huevada hay un ¿Qué fue eso? Tirar, no, como una ahí cubre de tirar No me alcanzo De ahí la otra hace contraataque Si Ruella está cansadita Vámonos al toque con Con un cambio al fin Y a probar magias de fuego Ya vamos a probar una eléctrica a ver qué pasa Y acá le vamos a dar No, no, le vamos a dar acá un cambio también A... Al golem El golem me hacía aplastar hasta el fondo No, 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 no Se va a estar mal ¿Qué hace? Sh... Oh ¿Aplastamos la arañita nomás? En fin Le dio una hueá en el ojo Vamos a ver qué hace Llamará a Fred A esta hueá Sh... Ya... Acá no Y eso Todo alcanzó Yo creo que acá sería... ¿Qué le pasa al otro loco? Vámonos con... Con la nueva Que peguen o no Eso Ay a eso Oye, eso No sé qué Que siga pegándonos Loco He Contra-ataque-interrupción, ¿no? Hay que volver a petrificar, ok. Esta es la que más pega. O sea. O sea, o sea, o sea. Sí, petrificar y acá hay que cambiar al ratoncito. No, aquí, wea. Ah. Robert, el ratoncito valiente. No, qué pasa. Antiveneno y si quito la wea. Wea, wea, wea. Casi. Disparar no es poder. Hoy esta es como una lucha resistencia no es poder. Si, la wea ya esta cagada. 16, po, wea. Objeto, no. No leí que ejerlo. Coración de Magna late fuerte. Pero que para siempre. Ayudamos a Magna. Qué chuche los ratas. La cámara está abierta y ya no hay motivo de preocupación. Princesa. Llama Aurora. Os lo ruego. Hoy un... Espera, déjame estirar un rito. Es que la mañana es bajita. Un saludo a todos los que pusieron FAUX. Que voy a hacer la recopilación hoy antes de nombres. Más rato. Claro, todos los comentarios decían que FAUX significa que es... Falso. Que puede que tenga una interpretación más adelante de la historia. También hablan sobre un lugar geográfico. Si, interesante. Vamos a ver qué pasa. Aurora, os lo ruego. Gracias a vos, Aurora. Que hago nuestra penuria. Ahora recuperamos a nuestro capitán. Nuestro negocio. Y sana la cresta de Lemuria. Tu bondad me inspira. Qué hijito tan noble, Aurora. Yo también te quiero honorar. Ja, ja, ja. Robert, ah... Menz, te merece un ascenso. Ha habido eso. Hola, rata. Margaret. Marach. Nonrizo impulsa el comercio. Si, te va. Juga a la campana del mercado. El tesoro está salvado. Magna, se ha curado. Por ti, todo lo haría. Margaret, dime qué serás mía. Yo en preso comercio. Qué afrenta. No estoy en venta. Ahí quedó la Margaret. Se me ha roto el corazón. Desazón. Nuevo golpe. Qué corte. Espero que este... No le da bien. Bueno, qué chico. Qué bonita canción. Pero no me quita el desazón. Adiós, amigo. Es hora de irse ya. Bueno. Estoy hablando como... Bueno. Ok. Todo bonito. Gracias. No olvidará. Ok. Creo que ya nos vamos de aquí. La pregunta es hacia dónde. Tenemos que hablar con el rata. Señor rata. Volveremos. Ah, no. Se me metió automáticamente. Solo. Ok. Bueno, vamos a dejar el capítulo hasta acá. Porque si me sentís. Es algo que te encuentro. Capaz que se explota el discurso. Y no me queda otra más que decir. Que nos vemos en otro video. Compartan el video si les gustó. Denle like. Y suscríbanse si no lo han hecho. Dejen sus comentarios. Y nos vemos en otro videito de Child of Life.